Vale, pues desde aquí tenemos que caer específicamente encima del santuario. Y hay que hacerlo rápido y sin matarnos, que ese es el problema. Así que vamos a intentarlo. Y ya pillamos el primer santuario. Vale, necesitamos mapa. Sería como a mi derecha. A ver. Tengo visión aquí, sí. Ese de ahí. Hay que intentar caer recto. Y que no nos coma la niebla. Como veis hay un huequecito aquí. Vale, lo vamos a intentar. Que no nos coma, que no nos coma. Bueno, la hostia me la llevo. Y así es como se pilla este santuario. Uno de tres. Vale. Los otros dos, pues ya son con pruebas normales. Vale, es protección de Rauru. Me sirve. Los otros creo que también lo son. Ostras. Buen ataque, ¿no? Ese arco. Vale. Ya pillamos la cuarta bolita. ¿ because? El vapor. ¿la uans? ¿Cuánto? ¡ Counselo. ¿Cuánto, son?